¡Hemos llegado! ¡Mira eso! ¡Nueva York! ¡Tienes cara de pizca! El tío Nayal está en California, a miles de kilómetros de aquí. Entonces, cojamos el tren. Pero... ¿A dónde vas? ¿Qué le ha pasado? ¿No puede hablar? No le hace falta. Su mirada lo dice todo. El tren no es una amenaza. Lo tomaremos fácilmente. ¿En qué habíamos quedado? Que nos lo quedaríamos hasta encontrar al tío Nayal. ¿Y lo hemos encontrado? No. Pues ahí lo tienes. ¿Podríamos acariciarlos un minuto? ¡No! ¡El tren! ¡Nadie se mueva! ¡Casi tan divertido como una atracción de feria! No podías haberte quedado calladita. ¿Te gusta alguna verdad? ¡Para! ¡No! ¡Ey! ¿De qué estáis hablando? Mi abuela solía decir que no hay que rendirse nunca. Prométeme que harás lo mismo. ¡Nosotros buenos amigos! ¿Por qué hablas tan despacio? ¡No! ¡Nosotros buenos amigos! ¡Nosotros buenos amigos! ¡Nosotros buenos amigos! ¡Nosotros buenos amigos! ¡Nosotros buenos amigos!